donde podrás ver el partidazo que jugarán el cruz azul y el necaxa por la jornada 12 del clausura 2024 hoy sábado 16 de marzo acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo también veremos la hora de este gran choque así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo cruz azul perdió el liderato del torneo al ser goleado por el santos 3 a 0 la máquina sabe que tiene que conseguir los tres puntos el día de hoy si quiere seguir en la parte alta de la tabla pero al frente estar el necaxa que ha sido una de las revelaciones del campeonato solo ha perdido un encuentro y espera ahora sumar de a tres ahora bien a qué hora iniciará este gran encuentro para méxico y centroamérica a las 5 pm panamá colombia perú y ecuador a las 6 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico y república dominicana 7 pm argentina uruguay chile y brasil a las 8 pm en españa a la medianoche este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por canal 5 tu dn y en streaming por vix así que ya lo saben amigos no hay excusa para perderte este gran choque la jornada 12 del clausura 2024 nos trae un partidazo entre el cruz azul y los rayos del necaxa qué tipo piensas que se llevará la victoria déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido muchas gracias por tu sintonía